¡Mari Pili! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! El día de hoy en la Casa de los Famosos como sabes se llevó a cabo la final de la Casa de los Famosos cuarta temporada teníamos cinco finalistas Geraldine, Alana, Lupillo, Romé y Mari Pili y en ese orden fueron saliendo por lo cual al quedar solamente Romé con Mari Pili Nacho da la gran sorpresa sí, Mari Pili se ha convertido en la ganadora de esta cuarta temporada de la Casa de los Famosos por lo cual Mari Pili está muy feliz se lleva el premio a casa y bueno, Romé la felicita Mari Pili se convierte en la ganadora oficial de esta cuarta temporada de la Casa de los Famosos y como sabes todo Puerto Rico estuvo apoyando a Mari Pili se hicieron eventos masivos donde Mari Pili fue muy bien apoyada en Puerto Rico posteriormente a esto esa fue su reacción de sorpresa al ser la ganadora de esta cuarta temporada de la Casa de los Famosos abraza a Romé Romé está muy feliz de haber conseguido este paso y bueno como sabes Lupillo Rivera quedó en tercer finalista Lupillo Rivera cuando le mencionaron que era el tercer finalista sí, no le gustó pero pues simplemente tuvo que aceptar esto pues es la decisión del público y Puerto Rico está muy feliz como puedes ver la gente en masa de hecho en Puerto Rico en estos momentos están lanzando fuegos artificiales celebrando y conmemorando a Mari Pili la ganadora de esta temporada ¡Lupillo! y bueno como puedes ver evidentemente la reacción de Lupillo Rivera fue de disgusto pues se convirtió en el tercer lugar de esta cuarta temporada recuerda que el día de ayer Lupillo mencionaba estamos así entre el 2 y el primer lugar así así pero tienen que seguir votando gente tienen que votar así que posteriormente se va despidiendo de Rome de Mari Pili y mencionan que sin rencores por lo cual Lupillo Rivera le regala un abrazo a Rome posteriormente a esto pues sí Lupillo Rivera no podía creer que él no podía haber conseguido ese primer lugar por lo cual rápidamente corriendo va como puedes ver a celebrar y a festejar con el público sobre todo con sus hijas las cuales estaban en el foro mientras tanto lo que es Mari Pili pues estaba muy feliz de haber ganado esta cuarta temporada pues es evidente que Mari Pili sí se imaginaba ella apagando las luces de esta casa y lo ha conseguido lo que ella misma se propuso apagar las luces de esta casa lo consiguió mientras tanto Rome era bien recibido por su padre como el segundo lugar y bueno su padre le dice que lo ama y que es un campeón y lo ha conseguido así que Mari Pili mientras tanto pues apagaba las luces de esta casa en esta edición donde cada luz de cada cuarto se apagaba cuarto tierra cuarto fuego y cuarto agua Mari Pili se convirtió en la ganadora de esta total edición y vemos a Mari Pili realmente consiguiendo su sueño ser esa gran ganadora recuerda que desde un inicio Mari Pili mencionaba yo soy como Alicia Machado soy muy frontal a Madison que no la conocían tanto en Puerto Rico ganó por lo cual ella ya llevaba como que estas dos plegarias y ella misma se fortalecía al ser la única boricua en la casa de los famosos y bueno vemos que cada cuarto se apagó mientras tanto Mari Pili entraba por esta alfombra para ver a todos los fans que estaban ahí apoyando a Mari Pili como puedes ver nos ponen más imágenes de Puerto Rico es evidente que Mari Pili lo ha conseguido en esta ocasión en esta cuarta temporada y además de esto se revelaron más cosas el siguiente año estará la casa de los famosos All Stars donde colocarán famosos de cada temporada primera segunda tercera y cuarta donde ya se están hablando de algunos nombres como Natalia como Clovis para esta quinta edición solamente con otro nombre la casa de los famosos All Stars y bueno como puedes ver Mari Pili se despide de todos ellos y en el foro están aplaudiendo ante esto pues si se ha conseguido que Mari Pili apagara las luces de esta casa por lo cual Mari Pili es muy bien recibida en el foro y además de esto por los integrantes de Tierra donde Mari Pili quiso tener un detalle adicional fue directamente con Tierra para hacer nuevamente la porra del Team Tierra y bueno como puedes ver se reencontró Tierra en esta edición solamente nos faltó Gregorio Gregorio no asistió a esta gala de la final pero Mari Pili aún tenía más sorpresas y es que su hijo Joe Joe fue con ese maletín y esa medalla de primer lugar para recibir a su madre y bueno como puedes ver Mari Pili está muy feliz del reencuentro con Joe Joe ahí vemos como es un emotivo momento un momento que va a recordar toda la vida a Mari Pili todo el apoyo por parte de Puerto Rico Estados Unidos estuvo presente y bueno le dio ese primer lugar a Mari Pili ese segundo lugar a Romain por lo cual ella celebra y festeja esto ahora se estará grabando la gala del reencuentro la cual podremos ver este domingo como sabes el reencuentro es una gala de edición donde les dan premios a los famosos digamos el mejor cocinero el mejor estratega la mejor chef cosas como estas son dadas a los famosos así que cada uno de ellos tendrá su premio y por eso también estaban todos reunidos y como puedes ver el promo incluso al iniciar la gala fue increíble nos mostraron los elementos fuego tierra y agua bueno hasta el siguiente año seguirá la próxima temporada que estará en la casa de los famosos de mi parte sería todo nos veremos en un próximo video y 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